El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Compáctalo, no vestido, robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto, esa es toda la verdad Me siento emocionado Dime si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo Sin parar Y esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto, esa es toda la verdad Me siento emocionado Dime si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo Sin parar Y esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien me equivocaba